Y volviendo 20 años atrás, sigo siendo igual que ayer Luchando por mis sueños y levantando nuestra voz No puedo decir que es fácil, nunca fue, estoy de pie Levantando el puño con los ojos, uno hasta el final Y las millas que rodamos juntos nos irán jamás de mí Los conciertos y ensayos que no podríamos afinar No hubo mejor manera de crecer pues aquí estoy Levantando el puño, todos somos uno hasta el final ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Ala por Gonzalo! ¡A la por Gonzalo también y me estoy sola, me está birlgando el video de atrás Chirme que ya podemos juntar más fuerte Ya, pues el tercer disco, pero ahora sí veía Así que activo como hijo de punta, tengo hartas canciones, así que vamos a pegarla vacanquísimo, vamos a hacer caer, hoy se llora, les quitamos la gira, les quitamos la gira, ya, lo que estás haciendo es por allá, vamos. Chivo, el miércoles que entro a esta baile me voy a llevar un cuadernito y voy a escribir canciones, ya tengo letras, mensajes y todo, pero seguramente con las cosas que me vayan a pasar van a ser más lento, vamos a ser el mejor disco de nuestras vidas, va a ser feeling y a la vez vamos a hablar huevas como siempre, vamos a hacer un discado, chico, y este es el tercer disco y el tercer disco va a ser el disco que nos va a ayudar a ir a Europa, va a ver, va a ver hijo de punta, nos vamos a Europa. ¡Gracias! ¡Gracias!